Música De aquí sentada en estas instalaciones Están montando ya el escenario Para que esta noche sea la gran noche célebre De los premios grandes de Multimedios Televisión Y yo soy la lavandera Usted quédese conmigo en mi programa Porque sé que se la va a pasar muy bien Alrededor de todos estos artistas Bola de pagos, borrachos, pedotes Y uno que otro pipilullo ¿Qué andas haciendo? Yo ya chupé Ya chupé el día de hoy Y chupé tanto que me gané un anillo Yo tengo uno pero en el fundillo Ahora sí como dicen Coger y mamar que el mundo se va a acabar Porque la verdad es poderosa, grande, gruesa Y bien sabrosa Y si a este mundo vino Y no ha tomado vino Entonces a qué chingados vino Y la riata es la riata Dijo la puta Y la mamadita en su momento Y si ya te la metieron Pues muévete Mi comadre Mónica Stogueras Yo le lavo la ropa Le lavo los calzones Exactamente Mónica Vamos a hacer el club De las independientes De las mujeres De las panochas gigantes Porque tenemos muchos huevos O sea pero el grande de mujer Tú no digas eso Tú te ves fea Yo sí lo puedo decir Ya pone calzones Mónica Las de las clubs de las panochas gigantes Mario te veo ya cansado Estás harto Yo sé que estás hasta la madre Hasta la América Pura pinche Mario Dime un poquito a ser ganó Mi papá dice que te parece a Bart Simpson Sí va Dice mi papá Pero aquí te veo Yo hay ojón Me quedo Pero perforado El de abajo Cuatro huercos al unísono Me salieron del hijo Pero te sale por ahí No es un poquito más arriba No se tuvo que trozar Se trozó el de adelante y atrás Y quedó hay ojetón Ella es orata Así que la gente que la ve en Estados Unidos Y en México Que sepa que la orata no está tan orata No estoy tan fea No estoy tan tirada para el monte Mana Nada más no metes el calzón marcado Les gustaría vernos juntas Pues Playboy tú te lo perdes Oye, ¿qué has hecho? Pues nada ¿Estás soltero? Bien soltero ¿Y tú? ¿Y tú? Es que he podido traer nalga Usted no la ha visto Pero mira, vuelve a dejarlo por favor Ah, pues ahí va ¿Trae el nalgón? Y agárrala para que veas No, no agarro Yo ahorita nada Y trae paquete ahí tan alto Ah, ese sí Trae paquete Ese sí, ese siempre La trae del lado izquierdo Acomoda ahí ¿Cómo sabe? ¿Qué haces tú con una cola tan grande? Ay, pues es que tengo mucha cola que me piste Mira, mira ¿El colón? ¿El colón? ¿Y ese me lo ando comiendo yo? Todo eso ¿El colón? Sí Por corazón tan simple ¿Y la tragas ahí? Tan pachado, dile Vamos a decir acá Un nombre de cómo se le dice ¿Verdad? Yo voy a empezar con la más normal ¿Verdad? Que por ejemplo Penny Pizza Ñonga Pipí Pirulí Mastuerzo Salchichón Salchicha Chorizo Portodelo Cíclope Longaniza Es para el augurio Piata La cabezona La 4x4 La mazacuata La empapas La venuda La ñonga La pescuezona Casco El casco El casco alemán Claro, también El gato podreguero El gorrito El gorrito El gorrito Ya perdí El pingüino La bichi La icajosa El loco y tondero La cabeza sin cerebro La que lagrimea Chile La tornillo La que sobas El fierro El moco de guajolote La verga No La campeona de la cevicha Su fija va a hacer Que esto pueden ver en su programa de Viviendo con los Mijares Uno Viviendo con los Mijares uno no se lo pierden Ahí los esperamos Sí, ¿en dónde? En YouTube En donde Díaz de Navia se quedó con la verga en la boca Me quedé con la verga en la boca Toda la raza Un saludo No puedo hablar más fuerte Porque me callan No voy a sentarse aquí Entonces Vamos Yo te acompaño Ya ves Mi querido Shema Aquí estoy Soy la lavandera ¿Tú no me conoces? ¿Qué pasó la lavandera? Pero yo te he visto Mija, espérame Déjame la agarro La cola Este vato Porque trae buena nalga Mijo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los túneles? Nada, nada Estamos ahí con los ingenieros Viendo a ver qué pedo Para que no haya problemas Oye, ¿y qué onda con las rutilas? Ya estabas bien empanochado Sí, chingada ¿Por qué te empanochó a la vieja tanto? Pues es que está rica, hombre Está rica la borra Sí Bueno, mijo Pero es que tú no me has visto Mija, te andas cayendo Ven, ven acá, mija Pobrecita Señora Que Dios no puedo pensar Vaya a poner frijoles Allá en su casa, señora Con su marido Déjeme Al Shema ya se va a subir A la camioneta Ya se va en su unidad Y gracias por la entrevista Así a prisa, ¿verdad? Ahorita te subes Tú vas a un chupadón de huevos Ahora le puedo De agradecimiento ¿Qué onda pinche la lintera? ¡Perece! ¡Ah, súper! ¡Tú estoy con el corriente! ¿Qué dijo con esa pinche loco? ¿Qué dijo con esa loco? ¿Qué dijo con esa chingada? ¡Voy a bata la lintera! ¿Cómo que qué traigo? ¿Por qué qué estás pintando pelo? No sabes lo que traigo, güey No sabes lo que traigo ¿Qué traes? ¿Por qué traes? ¿Quieres ver lo que traigo? Pues no, hombre Mis años no quiero ver ahorita, Conan Yo te he dicho ya que no te voy a... ¡Toma tu premio! Yo te voy a dar mi cuerpo, Conan Ahorita vos mismo Hablas con la gaviota Yo siempre lo he deseado Pero no hago el pelo Ve para acá ¡Gaviota! ¡Ve para acá! ¡Hombre, la pinche gaviota! ¡La pinche gaviota! ¡Mételos cachetados! La gaviota andaba bien caliente Con el pinche güey ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pues no estás yendo, güey! ¡No estás yendo, güey! ¡No estás yendo, güey! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Aquí están mis... No me salió la silbada Pero, este, Mario, Jerry Quiroz Y Cesarín Yo le digo Cesarín Tú dime cómo quieras Cesarín, papacito Qué gusto, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien ¿Cómo va la salud? Va muy bien Quiero verlos, por favor, quiero viborearlos El atuendo No digas eso en el escenario Qué guapos se ven Gracias Jerry, te faltan algas, ya te vi Ya sé Oye, para comer una vez al día Yo estoy toda madre No estoy toda madre, papacito Comer a tres estaría un poco más Pero con una, ahí va Tú estás, tú estás Pero, como ya lo... Yo ando bien sabrosa ahorita Sí, te estoy viendo Ando golosa Se te ve golosa ¿Verdad? Se me ve Ansiosa Se me ve Se me ve Estás viendo a ver Qué te adjudicas esta noche de premios Ando viendo qué me adjudico exactamente A ver si me toca un trofeillo Para venir a ti A ver si me toca Pero uno grande Es lo que yo ando buscando Uno grande Yo sé que sí ¿Verdad? Hace saber qué hacer Para dormir con él Estoy aquí con... En la feria de Cepillín Me encontré una Comprita Esa es la que cantaba en línea Y el bosque de la China Cepillín, yo siempre tenía una duda Prima de la mía Prima de la mía ¿Verdad que la chinita era bien puta? ¿Qué dijo? ¿Qué andaba haciendo en el bosque la cabrona? ¿Qué andaba haciendo? De noche Era de noche Y la chinita se perdió Se lo andan cogiéndose Y no te hagas ¿Sí o no? Te va a cantar la versión pornográfica De la china Mamala La chinita se perdió Como la trayecta son ese pincelado A ti te quería pescar Yo sé que tú eres El que trae chacatas Ya me picó la jacata Sí, también Vamos para el hotel Pero ya, ¿no? Esto nos hizo tarde No traigo calzones No sé si le entras No te preocupes Yo traigo descuento Entonces nos conviene De todo el mundo Pero no me he depilado el bollo Desde hace cinco años consecutivos Pero podemos trabajar en eso ¿Puedes abrir una brecha ahí? O vamos a apagar la luz No, las regias Sí se depilan el bollo Déjame te digo Esa es exclusividad tuya Exactamente Yo lo patente Ah, bueno Qué suerte ¿Qué suerte voy a hacer al rato? El bollo afro Él se lo dio hoy Porque Poco no O sea, los vatos se cansan De andar chupando pelona Así la pelona O sea, de la vieja Que haya varía Exacto Y tú de repente Métele pelo Métele pelo De pronto Un poquillito Poquillito Que el oso ande vagoso Bueno, ahora no más quiero que para mis chicas De mi canal de YouTube Te des una vuelta Pues para que vean el forrazo de pelado Que hay aquí Detrás de este traje Por favor Vueltecita La nalga Sí hay 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 con qué Acá al frente La traje Como usted podrá darse cuenta La traje acomodada A su pinche madre No sé para dónde Me lo voy a llevar Ahorita para el hotel Como quiera que sea Ahí le pase un billetón Disfruta Monterrey Muchas gracias Con gente como tú No hay de otra más que disfrutarla Gracias mi po Y que sigan los éxitos Muchas, muchas gracias A todo tu canal Te mandamos un beso Y un abrazo Y ya te vi conduciendo el programa ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? Tengo posibilidades Traes con queso Te puedo dar como que era Unas técnicas de improvisación De improvisación Exacto Alguna cosa que me puedas dar Por el culo Fíjate Es el que te quiero dar A ver si creces Amigo, creo que me entrevistes Si ya eres tú En la estrella ¿Qué tal? Estamos aquí con la lavandera morena Y bueno, esta noche Que nos viene a hablar de premios grandes ¿Qué premios te llevas? Yo vine ¿Por qué la categoría? No, yo vine a proponer que la categoría Pero no quisieron hacerlo ¿Qué categoría estabas proponiendo? Pues a la panocha más grande Pero no se me quiso otorgar No se me quiso otorgar No se me quiso otorgar ¿Qué puedo hacer? No sé, a lo mejor pedir otra categoría El culo más peludo No, hay que están bien aburridas aquí todas Entonces yo quiero algo diferente Por ejemplo, la del pezón más grande Ah, puede ser Medio pezón Medio pezón La que lacta más Ah, eso está muy bueno O la que mama más Ay, caray ¿Verdad? Es fuerte, ¿no? Es una categoría muy fuerte No, esa es, pero de pisto Ah, ok Yo el camote la verdad sí lo he probado ¿Y qué tal? Me parece dulce ¿Me parece dulce? Porque es romántico ¿Y la gloria? No, la gloria eres tú Gracias A ti no te doy eso A ti no más Bueno Llévame tu avión privado Llévame tu avión privado A la chispeada A la chispeada Dime si tú pudieras operarte ¿De dónde te operabas? Yo soy el ¿De arriba o de abajo? No, yo la verdad Si me operaban algo Me operaba el panocho Ahora, chavana Como nunca antes Lo había visto Ahora le voy a aplicar yo a usted La que le aplique a usted A las chavas de ahí del programa La reta La reta Dime una vuelta, por favor Quiero verle la Nailer La Nailer Ya sé que esté su esposo Ahora Ahora quiero que le vean el frente Le voy a ver ese botón La trae acomodada Del lado derecho Del lado derecho La trae acomodada No, se la inclina Se la inclina para la izquierda Yo lo conozco más que tú Ah, me salió foto De mi lado Aquí estoy con la mera vena ¿Verdad? De Multimedios Televisión Con Mauricio Latorre ¿Cómo estás? Muy bien, mi hijo Gracias por dejarme venir ¿Cómo? No, por dejarme venir aquí No dije venirme No Porque no vine No, me estoy poniendo así Como que al nivel del canal Gracias por darme la oportunidad De estar aquí en los premios grandes Y por darme la oportunidad De llenar este programa Con tanto talento Ya grabaste Como Siete semanas Once semanas De contenido Cártelo chico Lo que no sabes Tú que estás más fregoneste Que el que grabaste tú Dije por favor El Corpower Espérame Aquí todo Todo el mundo Lo ha hecho de esta forma Volteate El nylon A ver Sí hay Sí hay Muy bien Ahora El frente por favor También hay No, a ver La trae Por acá Levántale La trae La trae acomodada Al lado izquierdo Pandeada del izquierdo Es todo Con respeto a su señora esposa Que está aquí presente Que se le hizo Chica Ya llévatela Ya llévatela ¿Quiere que lo acompañe La próxima semana A su programa? ¿Quiere que lo acompañe? Yo la masajito En mi tarancine No, estás comprometido Ah, sí, sí Te lo acordaba Oye, ¿vas a mi boda? ¿Vas? ¿Vas a la playa? En junio Verano, temporada alta Cinco de gringos Pues voy a broncearme la cola A mi regularmente Me gusta broncearme el culo ¿Y cuando vas a la playa ¿Te pones mandil? Me pongo Fíjate que más que mandil Tomo la precaución De ponerme tampax Ah, bueno No porque me ande bajando Sino porque a mi me da miedo Que se me meta un animal Oye, ¿qué onda? ¿Por qué no te recibiste tu premio? Pues es que yo Yo pedí la terna A la panocha más grande Pero no me la quisieron dar Oye, es que la verdad Tenías que enseñarla Para comprobarlo Pues ya lo sé Pero es que se pusieron Muy requisitosos aquí ¿Y como qué requisitos te pidieron? Vos que se la enseñara Se piden La verdad yo a lo respeto No, no, yo lo sé Mijo, por favor Ve depilate los huele Sí, ya me los voy a depilar Ahí nos vemos con Irving Voy a visitar a su programa Y síganlo en su canal Y en su canal mío Sigan mi amigo Muy bien Adiós amiga Aquí estoy con mi amigo Arturos de la Garza ¿Verdad? Su pishimare Que lo pueden ver en Vivas la vista Partulo, gracias por la invitación Gracias por cuidarme Gracias por caminos Gracias por la coca Que te pichaste No, pues este Tienes vara alta Entonces ya sabes Este Ahí lo que se pueda No más antes de que se vaya Arturo Quiero que le vean La traya acomodada Para adentro Pero de nalga ¿De nalga qué tal? Mire Peló, pompudo Pero bien peludo Pues me despido de ustedes Ya terminó Ya la gente ya se fue Ya se jugaron Y pues les quiero dar las gracias Por haberse quedado En mi programa de YouTube Recuerden darle like Denle dedito para arriba Si les gustó este programa Para que podamos ganar Harto dinero Si les gustó Denle like para arriba Si no les gustó Váyase a chingar Su pinche puta perra Mane Repunto con ustedes La comare morena ¡Gracias! Si les gustó este programa de YouTube ¡Gracias! ¡Gracias! Y os hagan